Vamos a Mandawi a ver y practicar el estilo parao sufbo con el maestro ceniza, hijo del tronón de ceniza. Vale, montamos en taxi, vamos para allá, tenemos una media horita. Ahora nos vemos. Hola a todos, pues aquí estamos con el maestro Eduardo Ceniza del estilo parao sufbo en Mandawi donde vive él y le vamos a hacer una pregunta sobre qué es el parao sufbo, porque mucha gente no lo conoce. Hola maestro Ceniza. ¿Qué es el parao sufbo? El parao sufbo es un artista orientado, un artista filipino de Lorenzo Saavedra, y fue traducido a Procrecio Albanio, y luego a mi padre, el antiguo maestro Gregorio Ceniza. Es un estilo con solo escudo, ¿cierto? Sí, es un artista que viene de la familia Saavedra, que fue transmitido a Lucrezio Albanio, que le fue transmitido a lo mismo a su padre, el gran maestro Gregorio Ceniza, hoy fallecido, que le ha transmitido a él. Es un estilo de combate de cuchillo en el que está enfocado a la defensa sobre ataques de cuchillo. ¿Es originario de Cebu? Sí. ¿Y el parao sufbo es el cuchillo? Sí. El cuchillo es el cuchillo. El cuchillo es, en cebuano, es el parao. Eso se llama parao, y el sufbo es para Cebu. Dice que el estilo se llama parao sufbo por el hecho de que se utiliza el cuchillo de Cebu, que él quiere decir cuchillo de Cebu. Ok, muchas gracias. Ahora nos va a enseñar a hacer una pequeña demostración con uno de sus asistentes. Gracias, maestro. Muchas gracias. Bienvenido. Gracias. Tres. 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 El 5-5 El 5-5